a mi me da alergia entonces no es que no te guste pero aparte el olor me ofende entonces no son nada buenos para los orales señores nos vamos hey que onda bichos como estamos este sabadito el pato se va a disparar una sopa de gallinita india y pues yo me voy a disparar unos coctelitos vamos a hacer dos bloques la vamos a pasar bien llevamos aquí algo para embriagarnos un poco no embriagarnos para que baje la sopa digestivo nos acompaña el uber miguel bueno gente nos vemos allá en la libertad bueno moquillo aquí vamos usted debe trabajar alguien cómodo como que vamos ¿qué es? andate en bus ¿qué es? eso es basura aparte que me manda atrás el madre hijo cuya no pero de trabajar más sábado y sotón mira este ahorita de estar algo llenito que fin de verá para caer allá miguelito me ha recomendado uno y siempre hay que confiar siempre hay que confiar en los gorditos son los mejores en comida entonces ahorita vamos a pasar literal por un sopón y por cocteles más en su canal de imagen le voy a comentar algo a mí no me gustan los mariscos y hijo de puta porque en uno que opina la gente hay para la gente que no le gusta el marisco pero por alergio porque no te guste entonces no es que no te guste pero por aparte el olor me ofende entonces no son nada bueno para los orales ah ¡Suscríbete! 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 Bueno ya estamos aquí El cerote de pato editando como siempre Ya andamos más grabando y editando a la vez Aquí hay necesidad señores Aquí hay necesidad Ya llegamos señores sobre la carretera del puerto no sé qué kilómetro es ¡Cuidado! Este es el peor uber en el que he pagado ¡Maje! ¡Maje! ¡Mira dónde nos íbamos a ir! ¡Maje! ¿Y de retro? ¿De retroceso? ¿De retroceso? Aquí lo metemos como usted quiera ¿Cómo? ¡Vaya! Este es Miguel gordito pero ahí lo ven pero es que lo tienen del trasero la esposa ¡Este es pendejo! ¡Sos pendejos! ¡Saludos niña Lati! ¡Salud! ¡Maje! ¡Maje! Acá ese parqueo Sí la verdad es que está lo mejor ¡Ahorita Rey! ¡Ahorita Rey! ¡Es pendejo esta maja! ¡Uber mierda le dicen! ¡Vamos a verse la primera! ¡No es nada Dominic! ¡Mira cómo mueve la mano! ¡Hijo de puta! Como que el que andaba la power rosada en aquellos tiempos de la cuarentena ¿Qué quiere ese? ¡Mundo! ¡Hijo de puta! ¡Tu madre! ¡Bueno señores! ¡Veamos rápido! ¡Bueno señores! Ya llegamos aquí donde venden la sopita que nos ha traído Miguelito y pues se ve un lugar bastante bonito de hecho yo nunca había pasado por acá o sea había entrado acá vea pero sí había bajado pues está bien allá está el cuerpo de bolsón de Mike Mike que le dijo puta y vean qué bonito el paisaje está muy bonito ¿Qué dice Miguelito? ¿Qué onda ma? ¿Que allí ni te entera? ¿Se la come entera? Se la come y el pato vos ¡No tiendo ma! ¿Qué pasa ma? ¡Qué feo! Bueno ya estamos vamos a entrar a la sopita con el amigo Miguel ¿Mis maje? ¿Puedo? ¡Date uno Miguelito! que la gente vea ¿por cuánto beats? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Como que soy aquel bobo! ¡Jajaja! Bueno por gusto de tu hermano ¡Es tu madre! Tomáatelo ser once ¿Por tu hermano? Es un puto Servime uno, me salgo Jajaja No, Miguelito Gráfico Tengo que ver Está bien, Miguelito Está bien Es un puto de goloso Me encanta Más esposado Más esposado Que la gente vea Voy, voy, voy Esperame, esperame Como que sos dando publicidad mal pagada Te viste, Miguelito Puto Jajaja 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 Qué rico Gracias, Miguel No se les hace agua la boca a vos No, te amo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Aquí es donde se echan las pesadillas Sí, ahí es donde se echan las pesadillas Sí, ahí es donde se echan las pesadillas pero no es que cara más rica que trabajas y de esas puertas de las que votan los policías cualquier cosa te votaron la puerta de la casa y el número de miguel señor bueno gente vamos a ir por unos coctelitos ahorita a mí me gustan de coctel de camarón con salsa rosada más eso con salsa rosada más fíjate que yo tengo una teoría pato ahorita que andamos nosotros en modo dieta tenemos que dejar la cerveza pero con el cóctel por eso está la cerveza así gente perdón y no es que vayamos a tomar mucho sino que simplemente es una cerveza con el cóctel se acabó hay que ni modo hay que echarse sólo una cervecita más o sea nada que no cae nada más más en realidad bueno así como miguel cuerpo mira yo pienso que un coctelito de camarón con salsa rosada es como más tranqui para mí pero si yo como uno de concha es como que me da ganas de beber cuando cuando el mal trago ¡Majen! ¿Por qué no estás? ¡Majen! Ahí vamos de camino señores a echarnos sabemos que aquí en el Malecón venden cocteles de respeto así que es el lugar adecuado y aquí le vamos a dar y barato, creo que por 5 pesos Bueno señores vamos a seguir y les vamos a filmar los que estamos llevando aquí ¿Verdad? al mero malecón Majen estamos viendo este lugar bien bonito ha puesto como un barco como un restaurante también que vergón que detalle hay más de cuatro cosas parecen a mí ese rato es como la señora Popper que detalle más bonito increíble y hay gente también que se está echando su comidita y sus birrias increíble la verdad como han arreglado y la verdad es que es un sábado y pues está lleno pero aceptable más y demostrarle a la gente cómo se ve el panorama ahorita lo van a ver mire qué belleza ah la nueva construcción vea dicen que es el nuevo muelle buenas tardes hola buenas tardes ahí está vamos a ver no 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 te da Fran Velasque 3.15 de la tarde venimos de darnos un sopón seguimos hartando toda la dieta y el ejercicio de la semana se fue por un por un alcantarillado jaja está como para una cervecita sí el ambiente aquí en la playa siempre está para una cerveza más siempre este mira a mí lo que me gusta es que a esta hora este se ve un ambiente bastante fluido más bastantes personas a esta hora más bastantes incluso traen a sus mascotas más y yo sigo dándole a la madre qué rico te este mando y no tenía hambre dice no tenía hambre mira se lo devuelvo a Miguel una observación además yo digo que para la gente que trae sus mascotas aquí si su mascota hace las necesidades voy a limpiar porque bueno yo creo que ahí en la toma se vio donde un cipote vea el chucho pasó meando y pues si es que hay que cuidar más en un lugar tan bonito pues o sea pero bueno bueno gente ya nos trajeron nuestros coctelitos el pato se pide uno de camarón en salsa rosada con aguacate y Miguel aquí vea preparándonos póngale limón hágame hágame esto salita todo hecho hay más que está allá en el norte no se les apetece una docena de conchitas abiertas mira que rico limón por favor miguelito producción que 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 excelente pato diga prepararme una más está ya lista mira no le has puesto salsa pérrima querés más no le has puesto más el pato lo puso primero va bueno señores provecho pato por favor enfocame que la gente vea como como nos alimentamos uy 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 qué pasó delicia tengo que chuparla bien delicia por dios otro nivel la verdad como cuánto costará esta onda creo que valía 7 pesos 7 pesos 7 pesos o 5 no se imagín esta vale 9 bolas 9 pesos vale esta nos estimaron sentimos que esta algo algo cara pero si venimos pues ni modo estamos sentados hay que hacerle huevo salud ahí con los fans y bueno así vamos a culminar nuestra tarde disfrutando de unos cocteles nosotros ahorita nos vamos a terminar de echar los cocteles el pato ya le gusta pato pruebelo patillo quien nos dice no le puso picante pato todo todo le pusimos chile salca negra salita limoncito todo este es el mejor calladate miguel camarón con salsa rosada que fue hecho y servo dale una moto que va a ver uuuh bueno gente muchas gracias por habernos acompañado hasta esta parte del video nada más darles las gracias por estar acá por seguirnos por suscribirse a mi canal de youtube gracias a miguel el peor uber que hay no es el uber pendejo vas a pensar que es uber gracias al pato que nos acompañó en este viaje señores este esperamos a estarle subiendo contenido más seguido venimos a un restaurante el costeño que la verdad estaba muy rico los cocteles en especial de camarón pero un poco caro señores pero ni modo nos sentamos y pedimos satisfechos señores nos tomamos dos cervecitas porque tenemos que manejarlo porque hubiéramos seguido señores cabal mira el lugar estaba caro pero la comida estaba rica si vale compensa compensa es un emprendimiento y hay que cuidarlo ese coctel de camarón con salsa rosada costaban 9.50 ajá 9.50 estaba algo cariñoso pero ni modo pues pero bien estaba rico yo no comí porque ya saben que no me gusta el marisco pero saben que es malo para los orales señores acabó este video vamos